Fidel Castro reapareció el sábado en público por primera vez desde el pasado mes de abril y eligió para hacerlo una actuación infantil con motivo de su 90 cumpleaños, día en que también publicó en los medios estatales su reflexión más íntima, plagada de recuerdos de la infancia. Ataviado con chándal el atuendo característico que luce desde su retirada del poder, Castro entró en el Teatro Karlsmals de La Habana entre aplausos y gritos de Fidel, Fidel, Fidel y felicidades padre. El exmandatario, de aspecto frágil y asistido en ocasiones para mantenerse erguido, estuvo flanqueado por su hermano el presidente Raúl Castro y por el gobernante venezolano Nicolás Maduro, que se encuentra en la isla para asistir a la celebración. El comandante no aparecía en público desde abril pasado, cuando intervino en el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba con un discurso que sonó a despedida. Entre las felicitaciones que llegaron del exterior están las de algunos de sus aliados bolivarianos, como los del presidente de Bolivia, Evo Morales, y de Nicaragua, Daniel Ortega. Desde Rusia, aliada histórica de la isla socialista, ha llegado también el saludo del presidente Vladimir Putin, quien destacó el enorme aporte de Castro a las relaciones de amistad entre La Habana y Moscú.